De manos de Robustos Atleta fue recibida y entregada la Antorcha de la Libertad de Unidad Centroamericana, que este lunes en horas de la noche llegó a la ciudad de Granada, siendo recibida por autoridades del gobierno local, representantes del Ministerio de Educación y miembros de la Federación de Estudiantes de Secundaria. La juventud vigorosa, fuerte y sobre todo con ese espíritu de sacrificio y de entrega a la nación, vamos a ir adelante. La TEA fue entregada por la Comunidad Educativa del Departamento de Masaya a los compañeros de Granada, quienes la trasladaron al centro de esa ciudad. La Antorcha salió de la ciudad colonial a esto de las 11 de la noche, para continuar con su recorrido por los municipios que conforman el Departamento de Granada. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.